A la par de los más de 1000 Pokémon que existen en la saga actualmente, se han desarrollado diferentes formas de agruparlos y entre ellas existe un pequeño grupo, los Pokémon Artificiales. Se trata de Pokémon que han sido creados por la acción del hombre, ya sea a propósito o sin buscarlo, como por ejemplo a través de la contaminación o la radiación. Sin embargo, eso no quita que estos Pokémon puedan cumplir las mismas funciones que los demás, como evolucionar, tener crías, que se los pueda encontrar a la naturaleza o poder ser entrenados. Eso sí, la mayoría no tiene género. Como detalle, podemos ver que respecto de la evolución, aquellos que lo hacen suelen transformarse en versiones más grandes y o mejoradas de sí mismos. Empecemos. Magnemite. El primero del que podemos hablar es Magnemite y sus evoluciones Magneton y Magneton. Se trata de un Pokémon creado en algún momento a partir de un imán y que se supone que para evolucionarse funciona con otros de su especie, así como para llegar a su forma final debe exponerse a un campo magnético especial. En los hechos, en los juegos con subir el nivel basta para que evolucione sin funcionarse con nadie, mientras que en la serie sí hacen una especie de danza con otros de su especie, pero tampoco hay una fusión como tal. Como dato de color, en un capítulo sí pudo verse un intento de fusión entre Magnemite que daba como resultado un Pokémon nunca antes visto. Sin embargo, Pikachu los detuvo antes de que sucediera. Dijo, acá no quiero más atrocidades de la naturaleza, gracias. Como dijimos antes, Magnemite no tiene género, aunque sí puede criar, ya que pertenece al grupo huevo mineral, que es el grupo huevo de la mayoría de los Pokémon artificiales que pueden reproducirse. Porque sí hay algunos que no pueden, aunque más que el hecho de ser o no artificiales, lo que parece influir es que se trata de Pokémon que son también legendarios y ellos en general no pueden criar, salvo excepciones. Grimer. El siguiente Pokémon artificial del que podemos hablar es Grimer, su evolución, Muk y sus formas Alola. Es un Pokémon que nació a partir de agua contaminada por el hombre que cobró vida por su exposición a los rayos X que refleja la luna. Su versión de Alola tiene todavía más acción del hombre en sus modificaciones, ya que fueron Grimers y Muk transportados a esta región para comerse de la basura que generaban sus habitantes. Y ya sea porque era mucha o porque se dedicaban exclusivamente a eso todo el tiempo, terminarán tomando un color diferente y formando una especie de dientes a partir de toxinas cristalizadas. En este caso, estos Pokémon sí tienen género, siendo igual de probable encontrarse a un macho o una hembra. Así como también se reproducen formando parte del grupo huevo amor. Voltorb. Voltorb y su evolución, Electrode, surgieron a partir de una Pokéball que salió rodando de una fábrica hasta que les cayó una fuerte descarga eléctrica y ahí cobraron vida. Así es que se dice que es una forma de energía consciente, no tiene género y también forman parte del grupo huevo mineral. Lo curioso es que Voltorb y Electrode de Hisui dejan más dudas sobre si son o no Pokémon artificiales. Sí se sabe que son parecidos a las Pokéball de esa época y por lo tanto a los Bunguri con los que estaban hechas. Ahora, si fueron una inspiración para crear las primeras Pokéball que existieron o si eran Pokéball y también fueron afectados por el mismo tipo de descarga eléctrica, es algo que al menos no está claro en la Pokédex ni en lugares similares. Origon. Origon es la cara de los Pokémon artificiales por excelencia. No necesita respirar ni alimentarse y se sabe exactamente dónde fue creado, a diferencia de los que hemos nombrado hasta ahora. Su origen se llevó adelante en un laboratorio de la isla Canela, en Canto. Según se sabe, es imposible duplicarlo artificialmente, aunque sí que puede tener crías, ya hablaremos de eso. Se sabe que puede navegar por el ciberespacio y que, ya que no necesita respirar, es utilizado por los científicos para investigaciones en el espacio propiamente dicho. Otra diferencia con la mayoría de Pokémon artificiales es que también se sabe cómo se llevó a su evolución y es que un grupo de investigadores estudiaron cómo sería la evolución ideal, creando así a Porigon 2. De la misma manera, se sabe que Porigon Z es una creación motivada por las novedades tecnológicas que trajo Internet, que no salió como se esperaba. Lo que es peor, intentando repararlo y con problemas de software de por medio, es que se llegó a la forma final de este Pokémon con la cabeza separada del cuerpo. Antes dijimos que a pesar de todo esto, Porigon puede reproducirse. Esto incluso sin tener género. Al igual que el resto de Pokémon que no es ni macho ni hembra, pero sí pueden tener crías, la razón de este suceso tiene nombre propio y es Ditto. Ditto es un Pokémon que, más allá de las teorías, no es considerado artificial y que puede reproducirse con todos los Pokémon, excepto los de su especie, y con los Pokémon que de ninguna forma conocida por los humanos pueden tener crías, como los ya nombrados legendarios y los Pokémon bebés, entre otros. Para casos como los Pokémon artificiales, Ditto cumple la función de un mago lo hizo, ya que sin saberse demasiado de él y su origen, damos por sentado que de alguna forma logra tomar el ADN de Pokémon que no son naturales y reproducirse. Otra extrañeza de este Pokémon es que si no puede reproducirse con otros Ditto, o al menos no que se haya descubierto por los humanos, entonces ¿hay solo una cantidad escasa de ellos en el mundo? En fin, este Pokémon da para todo un video hablando solo de Mewtwo. Es el primer legendario de la lista. Su origen es bastante conocido. Se trata de uno de los primeros Pokémon creados intencionalmente por la ciencia, en este caso a partir de ADN de Mewtwo. Sin embargo, no tiene la habilidad de aprender todos los movimientos, ni de transformarse en ningún otro Pokémon, como si lo hace el singular. También es el primero de la lista que no puede reproducirse, al tratarse de un legendario. Como dato, los Pokémon que como él no pueden tener crías, pertenecen al grupo huevo desconocido. Si bien en ese momento se creó uno solo, luego fueron vistos otros Mewtwo, lo que hace pensar que la fórmula para traerlo al mundo sigue en manos de algún científico, o bien el propio Pokémon encontró la manera de reproducirse. Cleidon La Pokédex indica que Cleidon nace a partir de muñecos de arcilla creados por las primeras civilizaciones hace más de mil años, que obtuvieron vida de forma misteriosa. Se cree que fue a causa de ser expuestos a extraños rayos de luz. No tiene género y también pertenece al grupo huevo mineral, por lo que puede reproducirse gracias a Ditto. Por una cuestión de datos de la Pokédex, hay quienes no consideran a Balto y su pre-evolución como un Pokémon artificial, ya que nunca hacen referencia a que también haya sido creado por los humanos. Sin embargo, la lógica de que se trate de la pre-evolución de Cleidon me inclina a incluirlo a él también en esta categoría. Castform Este Pokémon es otro de los que son artificiales a todas voces. Castform fue creado por los miembros del Instituto Meteorológico de Joven para estudiar de mejor manera el tiempo atmosférico y es por eso que cambia de forma según justamente cómo se encuentra el tiempo. En este caso, el Pokémon sí tiene géneros posibles y forma parte de los grupos de huevo Hada y Amorfo. Shuppet y Banat Ambos nacieron a partir de muñecos que fueron abandonados por sus dueños, lo que generó un rencor que los hizo tomar vida. En el caso de Banat, depende de la Pokédex que se lea, se dice que obtuvo la vida a partir de un hechizo y que si se es bueno con él, puede regresar a ser un muñeco. También tienen género y pueden reproducirse sin problema. Deoxys Deoxys es el primer Pokémon singular de la lista. Específicamente, nació de la explosión de un rayo láser cerca de ADN alienígena que provenía de un meteorito que cayó en la tierra. El Pokémon no tiene género y al ser singular, tampoco puede tener crías bajo ninguna circunstancia. Trubish Trubish y Garbodor, su evolución, fueron otros que tuvieron vida a partir de la contaminación. Puntualmente, químicos industriales entre la basura dieron lugar a estos Pokémon de Juno. En este caso, y al igual que en nuestro mundo, el Pokémon Bolsa de Basura puede reproducirse sin problema. Golet Tanto Golet como su evolución Golurk se cree que fueron creados por civilizaciones antiguas, igual que ocurrió con Claydol. Incluso, también en este caso, habría sido a partir de arcilla y barro. Su movimiento se lleva adelante gracias a la energía que crepita en su pecho, cuyo origen se desconoce. Estos Pokémon no tienen género, pero pueden reproducirse y pertenecen al grupo de huevo mineral, Genesec. Este singular es un caso extraño, ya que se trata de un Pokémon que vivió hace 300 millones de años, pero de alguna forma, el Team Plasma logró conseguir su ADN y volvió a crear una versión suya renovada. En este caso, con una armadura y un cañón incorporados. Un punto clave de Genesec es que se le pueden agregar cartuchos en su cañón, haciendo esto que cambie de forma según el cartucho que se coloque, y con él, el tipo de su ataque Tecno Shock. Como cualquier singular, Genesec no puede reproducirse. Ahora, pasamos de la quinta generación a la séptima, siendo Kalos la única región que no cuenta con ningún Pokémon artificial. Código Cero y Silvalli. El Pokémon legendario fue creado utilizando material genético de diversos Pokémon, dando lugar de esta manera a un cuerpo quimélico con formas muy distintas entre sí. Similar a lo que ocurrió con Mewtwo, fue creado buscando un Pokémon poderoso, en este caso particular, con la finalidad de enfrentar legendarios. Otra de sus peculiaridades es que posee un casco en su cabeza que limita su poder y que solo se quita, evolucionando, a Silvalli cuando encuentra a un entrenador digno de utilizar su poder. Similar a lo que pasa con Genesec, Silvalli también puede recibir objetos, en este caso discos, que se colocan a un lado de su cabeza. Con ellos, el legendario imita a Arceus y puede cambiar su tipo al que le indique el disco, así como transforma su movimiento multiataque en el tipo que ahora posee. Esta herramienta de combate explica por qué su poder con la máscara es limitado y es que no puede colocársele de esa manera ningún disco. Nuevamente, como legendario, no puede reproducirse. Maguiarna Se trata de otro Pokémon singular fabricado enteramente de metal. Lo que le da vida es su coránima, su núcleo. Fue construido hace 500 años por un científico muy inteligente y es capaz de percibir a través de su núcleo cómo se sienten los Pokémon a su alrededor. Cuando se asusta o duerme, toma la forma de una Pokeball aprovechando su estructura inferior redonda. Maguiarna no se reproduce. Su única variación conocida es la llamada color vetusto y es solo el color que originalmente tenía y que fue perdiendo con los años, pasando ahora a ser de un gris metálico con vetas doradas. Por último, tenemos que hablar de una especie fósil que es denominada como artificial porque, al igual que por ejemplo Genesec, fue modificada genéticamente. Con esta aclaración quiero llegar a que ser un fósil revivido no vuelve en sí a un Pokémon como artificial, al menos en los términos que han sido más o menos delimitados por la franquicia. En este caso existen Pokémon artificiales y se trata de Dracosol, Arctosol, Dracovish y Arctovish. Son los fósiles de Galar y como se puede observar con una vista rápida claramente fueron modificados genéticamente. De lo contrario no tendría nunca esa forma extraña, ¿verdad? Específicamente fueron creados a partir de combinar ADN de fósiles distintos creando Pokémon híbridos de la suma de dos prehistóricos. Así es que cada Pokémon, Dracosol y Arctosol se dividen en dos mitades en las que pueden observar los Pokémon diferentes que se utilizaron. Incluso cada mitad le da un tipo al Pokémon siendo por ejemplo Dracosol tipo eléctrico dragón. Otra particularidad es que son los únicos Pokémon artificiales que además no pueden reproducirse sin ser legendarios o singulares. En efecto no tienen género y pertenecen al grupo de huevo desconocido. Estos son los Pokémon artificiales que se conocen hasta el momento. Seguramente en cuanto el anime avance o bien cuando los DLC de los juegos terminen de salir habrá una explicación más clara sobre los Pokémon paradoja y qué son ya que hasta ahora no han sido considerados artificiales pero poco se sabe de ellos y muchos sí parecen serlo. Si te gustó el video me ayudaría mucho dejando un like puedes suscribirte para más contenido de Pokémon y otras series y también puedes seguir en mis otras redes donde aparezco como apatv.jpg ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!